¿Desde cuándo están estos postes? ¿Desde el mismo jueves? Desde el jueves. ¿Cuántos postes me decías? Son como tres. Está ese ahí, este, aquel otro, y no sé para adelante ver cuánto hay más ahí. Aquí entonces hay daños, esta es la rinconada de Sabana Grande, aquí hay daños en los postes y en los cables, hasta los de las casas están arrancados. Y no ha venido ni una cuadrilla todavía. Nadie ha venido, por lo que necesita esta gente que vengan a... ¿Y de la alcaldía tampoco han pasado? Nada han pasado viendo aquí nada. Hay sectores afectados en Santo Domingo Piche, en Apumpuaz, en la parte de Limonal, el Cocal, son bastantes las casas que están sin servicio eléctrico, alrededor de unas 5 mil personas, perdón, de este, de estas zonas están sin el servicio de energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!